bueno son las 6 de la mañana estamos san juan 10 casas juan bautista 2500 personas inscritas, esto esta repleto de corredores, aqui tiene que ser mucha introduccion, asi que vamos alla nuestra area de trabajo mira quien esta aqui dejenle espacio enfrente a los corredores elites, eso una vez arranque no lo vuelves a ver hasta que lo veamos llegando a la meta una vez arranque, si yo fuera a correr, ahi estuviera yo los corredores elites, si los primeros 100 metros ya estoy zafado, despues voy a ir a paseando por ahi y estamos a 5 4 3 2 1 1 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 12 12 12 12 12 13 11 9 13 13 15 16 16 16 17 15 16 ¡Suscríbete! 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 pues ya tenemos dos kilómetros ya antes que apriete el acador tenemos que darle ocho kilómetros más antes que apriete de verdad eso ahorita son ahorita las chicas porque acoger a las que llevas una chelcha ahí es una de las pocas subidas que tiene la rutita 10k y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí le pasé a Francesca! ¡Suscríbete al canal! 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 estamos aquí 6 kilómetros, ya no quedan 4 vamos a uno más reservado para poder llegar a las hamburguesas bien y poder atacar esa cuesta 3 kilómetros, ya no quedan 4 kilómetros vamos a entrar para viejo San Juan con mi amiga tu video está rotando mal escucha el bol, escucha el bol tenemos 7 kilómetros faltan tres, aquí se acabó el gelado miren que aquí estamos en el oasí de las mimos vamos nos encontramos ya en parte de lo que es la dominguera vamos en la ruta dominguera mira, ahí está el hamburger ahí es que me quedo cansado no, chacho, hay que guardar para por la tarde caballo, hoy son dos aquí está yo te lo dije, que guardaras y aquí viene Freddy que acaba de conquistar el hamburger estamos allá vamos, que te está grabando Freddy ahora gracias Freddy estamos ya concluyendo ya estamos en el último kilómetro que es menos de mil metros estamos aquí en parte de la dominguera donde usted sabe que si usted venía a coger cualquier 5K por San Juan pasa por aquí así es que ya lo que nos toca es cruzar la meta y recibir la meta y aquí voy con Gabrielo saludo gente y aquí voy con este pana ¿qué está pasando? tengo que ir con esta otra pana y ella también me juro mira quién está aquí vamos arriba vamos arriba vamos arriba estamos aquí terminando último kilómetro 500 metros 500 metros 500 metros dale voy a ti papá gáname gáname dale vamos listo bien emociones salud vamos arriba vamos arriba para la noche no para acá vamos bueno y le pedimos a los primeros lugares de cada categoría sigla de rueda para cubrir un femenino que pase por el barrio no sí sí ya 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 They want to rise up while you drown They want to fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make you look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care Anytime I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I'd like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded I'm losing your hands, I'm losing my blood I'm losing my bruises If the shit tastes sour you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Resting the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks like who's that? i'm new come back better than last yes and no me never gonna look back never gonna look back cause damn i was built to last you move slow and i move fast and that's facts only i can make a change slowly take a step today i will never be the same cause that's what it takes i take shots to the top i'll get it i got one life i'ma do all to win it i do what's right push until i fall i'm slipping to get back up always stand tall i'm grinning i got cuts real deep in bruise the squad i had to learn how to think with my head and my heart i've been chewed up spit out torn apart from picking up all the pieces is a form of art you're never gonna look back cause damn i was built to last you move slow and i move fast and that's facts only i can make a change slowly take a step today i will never be the same cause that's what it takes so 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.